Hola, buenos días. Hoy os traigo un truquito para quitarle la tierra a las almejas. Mira, yo tengo aquí medio kilo de almejas, ¿ves? Las he pasado un poquito por agua y ahora las tengo aquí en una fuente. Bueno, pues le vamos a echar agua con gas. Si no tenéis agua con gas, también le podéis poner gaseosa. Este, vamos, es un truco que va súper bien. Luego os enseñaré el resultado. Cuando le ponemos sal, lo que hace la almeja es que se cierra. Y de esta manera, al ser con gas, vais a comprobar que, ¿veis? Ya se van a abrir. Bueno, pues luego os voy a enseñar el resultado. Y después de una hora con el agua con gas, aquí tenemos las almejas. Pues mirad, voy a irlas sacando y poniéndolas en otro recipiente para que veáis la tierra que han dejado. Y aquí tenéis, para que veáis, cómo han soltado toda la tierra. Vamos, fantástico. Nos han quedado limpísimas, como veis. Bueno, pues espero que hagáis este ejercito y ya veréis que bien que os va. Muchísimas gracias y hasta la próxima receta.